Cuando comienzas algo, no siempre sabes qué es lo que estás haciendo Los chavos y yo hemos estado craneando un par de ideas O la dirección exacta hacia donde tienes que ir Ah, como un camino de estupideces Muchas veces tienes que tomar el camino menos transitado y más difícil para llegar a tu destino Un camino de estupide... Ah, suena muy malo en todo esto, ¿no? Quiero que conozcan a El Loco Vázquez Él es especialista en efectos especiales ¡Woo! ¡Ludrigo Gatica, hermano! Nunca me vuelvas a llevar la contra Hemos decidido doblar la pasta Los tres viviendo juntos Yo los hice y yo los destruiré Yo soy Juan Paz, ahorita soy mi único dueño Y me la pelas ¿Y si hacemos una fiesta? ¡Son los embajadores del desmadre! ¿Qué tal si grabamos a los chicos con esta técnica del green screen? O no sé, ¿tú qué piensas? ¿Vienes a matarme o qué? Es el putudo Oye, justo hoy me citó John, ¿qué hago? ¡No quiero que nadie vaya a esa junta por ningún motivo! ¿Qué pasa? Que no quieren hacerlo Sáblenme, lo mal que tomamos el rechazo Joe está amenazando para demandarnos ¡Cállate por nada! ¡Rechazado por unos malditos mocosos! ¿Cómo que se les escapó? Quiero que lo persigan como un perro rabioso ¡Es que estoy bajo mucha presión! ¡No! 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 Tú nos trajiste este pedo y nos dijiste que consideramos ese medio Es un camino de estupideces Todo lo que empieza tiene su final Todo lo que sube tiene que bajar Todo lo que empieza tiene su final Todo lo que sube tiene que bajar Todo lo que empieza a hacer Todo lo que empieza a hacer Todo lo que empieza a hacer